Hoy os vengo a contar que necesitamos residentes, estamos buscando parejas de dos en dos que puedan venir a cuidar de los animales. Esto no es un trabajo convencional, es un trabajo de activista. Si eres antiespecista y quieres mejorar este mundo y salir de la sociedad capitalista, el hogar es tu espacio. Aquí vivimos en una comunidad vegana en la que trabajamos todos por igual, aprendemos un montón, es una formación continua que no aprenderás en ningún otro lugar y que vivirás con gente maravillosa de todos los países y con todos los trabajos y profesiones. No necesitas tener una experiencia previa, pero sí un compromiso de larga estancia. Las personas que queráis vivir una experiencia para vosotras, este no es el lugar. La experiencia que se vive aquí es por y para los animales. Entonces sí que encajaréis aquí porque vais a ver que en pocos sitios se les trata como en el hogar. Si buscáis una experiencia de corta estancia, tampoco este llamamiento es para vosotras. Nosotros buscamos residentes comprometidas que quieran estar mínimo un año, que es cuando van a aprender todo de verdad. Es una experiencia que no vais a olvidar en la vida, pero sobre todo no hablamos de vosotras, hablamos de los animales. Si cumples estas características, escríbenos y te diremos más. Si no, como tenemos tanto trabajo, preferiría que no escribierais y no queréis que sea de larga estancia, porque de verdad que no podemos abarcar a veces tanta gente como nos escribe y que luego nos dice que a lo mejor va a ser un día.